La Marea La Marea La Marea La Marea La Marea La Marea Si no fuera por ti Esta canción Nadie habría cantado Creo que ya ni sería cantor Si para muchos Eso es lo mejor Peor para ellos Aún sigo a tu lado Si no fuera Tu mirada tan buena Que me quieras Cuando quiero mirar Si no fuera Las mentiras Las mentiras Las viejas promesas Que nunca se cumplen Las frases gastadas Los discursos Que no dicen nada Las voces del mal Si no fuera por ti Si no fuera por ti Habría muerto en el siglo pasado Ajusticiado y con toda razón Mi estupidez no tendría perdón Si no siguiera de ti enamorado Si no fuera por ti Si no fuera por ti Me habría muerto en el siglo pasado Me habría muerto en el siglo pasado Caería noqueado en el segundo round Y del bolsillo de mis pantalones Tu dirección ya me habría muerto en el siglo pasado ¡Gracias!